La Diputación de Huelva ha presentado hoy los presupuestos para cultura, con los que se busca conformar una programación intensa de cantidad y de calidad. Para Garrido, la inversión estrella estará destinada este año al Muelle de las Carabelas. Contaremos con una inversión de 200.000 euros para una nueva sala de audiovisuales 4D en nuestro Muelle de las Carabelas. Según la Diputada, en este presupuesto el área que mayor dotación económica tendrá será el de Servicio de Cultura. Este año además gozamos de un incremento de un 8% en el presupuesto total de este servicio. Se refuerza tanto la programación de Castillo de Niebla como el foro. Por supuesto, mantenemos los premios literarios, los premios plásticos, el apoyo a Arco, las exposiciones en la sala de la provincia y las exposiciones itinerantes, nuestro apoyo al Festival de Cine Iberoamericano. Así, la Diputación de Huelva destinará en 2018 más de 1,8 millones de euros de su presupuesto al área de Cultura, más de un 20% más que en 2017. Podrían empezar a 8 porque realmente se hacía claro, lo tenía un poco, lo tenía, se hacía todo.